Música Estamos en Malarue, muy felices de acompañar a todos los malaruinos en el vuelo inaugural, es el vuelo comercial, regular, que tiene Malarue y lo pone a disposición a partir de hoy. Estamos emocionados porque esto son buenas noticias en el contexto de pandemia, que vienen de la mano de buenas gestiones, buenas gestiones municipales que tienen la visión, más allá de lo que le corresponde como municipio, de seguir apostando al desarrollo comercial, turístico y también social del departamento. Esto lo inserta Malarue en una posibilidad de desarrollo que tiene que ver con el desarrollo turístico de Mendoza y de desarrollo comercial de acá del lugar. A partir de ahora, nosotros desde el Ministerio de Turismo y Cultura de la provincia, vamos a incorporar la promoción de este aeropuerto, que se suma al aeropuerto del Pulumerillo, y el de San Rafael, de manera que el sur de Mendoza va a tener una fuerte presencia para que los turistas también elijan esta ruta aérea, que lo va a conectar además con otras ciudades y también no solamente de la Argentina, sino que tiene posibilidades de tener de forma permanente turismo internacional. A eso vamos, es el pedido del gobernador Rodolfo Suárez, la reactivación del turismo y hacer todas las acciones que sean necesarias para generar empleo en Mendoza. A todos les pedimos que respeten los protocolos, que sigan usando el barbijo, que mantengan el distanciamiento y fundamentalmente que los que no se hayan vacunado, que lo hagan. Es la manera que tenemos los mendocinos de seguir teniendo Mendoza abierta y que tengamos la posibilidad de salir adelante juntos.